¡Dimash! ¿Podemos irnos con Dimash o no? ¿Usted me está tramitándose? No lo sé. Mire que Dimash es más poderoso de lo que usted crea. ¿Qué canción me tiene Dimash ahí para la puerta? Bueno, ahí estábamos escuchando a Dimash que la verdad es que en la mañana, en el matinal, tuvo más de una hora sonando. Altísima sintonía, además. Y mucha gente que no la conocía, conoció a este cantante, ¿eh? Dimash Kudaibergen. Como explicaba Gloria Simonetti, en la mañana, es una artista donde la tesitura, desde los bajos hasta el tono de soprano, es un prodigio. O sea, en fácil, cubre todos los tonos. Aparte que interpreta, no es una máquina de inteligencia artificial. Se pasó amigo, no lo conocía, aún tenemos voces reales. Dice Claudio. Mucha gente me pregunta y me dice, ¿podrá venir alguna vez Dimash a la Quinta Vergara? No sea. Capaz que sea súper caro traerlo, ¿eh? Y uno cree que es un artista. Me dice un auditor, no sé si es varito o no soprano. Bueno, tiene todas las tesituras, que es lo que dice Gloria Simonetti, me escribe aquí también a la radio. Quiero felicitar a mis hermanos chilenos por este gran logro, que en los medios más importantes de su país ya estén hablando de Dimash. Muchas felicidades, Dears. Y en más información, al parecer los Dears ya se adueñaron del Times Square en Nueva York, pues tanto nuestros hermanos brasileños como el club de fans DQ México Be With Me promocionan a Dimash en esta gran plataforma de publicidad. Así que muchas felicidades, Dears, por estar tan activos dando a conocer al príncipe kazajo. Pues muy bien, de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Les mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.